Y ya en plena temporada de muertos, también el Ayuntamiento de Jujut le invita a un taller de elaboración de pan de muerto y papel picado. Para que no lo ande comprando, hágalo usted en casa y si le queda muy sabroso, pues véndalo también. La Dirección de Cultura está invitando a este curso que se va a realizar este viernes 27 de octubre en la Biblioteca. De 10 de la mañana a 12 horas y 16 a 18 horas. Va dirigido a este es para niños de 4 a 10 años de edad.